¿Qué pueden tener en común islas y universidades de lugares tan dispares como Tenerife, Córcega, Japón o Escocia? Pues mucho más de lo que parece. Esta semana las universidades canarias son las anfitrionas de RETI, una red de trabajo creada hace apenas 10 años para explorar sinergias y potencialidades de la investigación que se realiza en territorios insulares de cuatro continentes y de los problemas económicos y culturales que afectan a zonas geográficas tan especiales como son las islas. Así, universidades de islas escocesas, canadienses, canarias, japonesas o francesas se dan cita en la Universidad de La Laguna para acercar posturas y defender posicionamientos globales. Bueno, pues durante toda esta semana las dos universidades públicas canarias, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reciben a los representantes de la red de universidades en islas de territorios insulares. La red está formada por 28 universidades de cuatro continentes y todas compartimos los mismos retos, oportunidades para defender nuestras universidades, posicionarlas en nuestro entorno regional, pero en un contexto global. Por tanto, pues las temáticas a abordar a lo largo del día y durante esta semana han sido diversas desde la oceanografía, la literatura en islas, la internacionalización, la cultura, el turismo, las energías renovables y la sostenibilidad. Todas las islas tenemos unos problemas y unos retos comunes y las universidades de las islas pretendemos apoyar y acompañar a las comunidades de nuestras islas en afrontar y avanzar en esos retos conjuntamente. Por tanto, estamos hoy aquí los universitarios cooperando para trabajar conjuntamente desde las universidades de nuestras islas al servicio de nuestras comunidades isleñas. El presidente de la red defiende la especificidad de este encuentro y la importancia de fortalecerlo. RETI es una unión única porque es una unión de universidades de las universidades de las islas. Los problemas que tenemos en las universidades de las universidades de las islas son comunes en todo el mundo. Tenemos problemas económicos, problemas culturales, problemas científicos. Por trabajar juntos como una unión, la unión puede solucionar, o ayudar a solucionar muchos de los problemas que solo no podemos hacer. Así que el foco de esta conferencia es cómo podemos trabajar juntos y cómo estudiantes y profesores y profesores pueden ayudar a formar y influenciar el futuro de nuestras islas. En el final de la reunión, vamos a establecer un número de objetivos que van a cover política y la ciencia. Y esperamos que esas decisiones y las decisiones políticas y la ciencia van a hacer un futuro mejor para no solo las canarias de canarias, sino para las islas alrededor del mundo. La reunión de RETI en Canarias ha sido posible gracias a la estrecha colaboración que, en internacionalización, mantienen los dos rectorados de las universidades públicas de esta región. Primero las conclusiones nos van a servir a nosotros para trabajar como red, para ir mejorando. Es una red bastante reciente, es una red que tiene un poquito menos de 10 años y el objetivo es que esta red coja fuerza y que realmente las decisiones que tomemos lleguen a los gobiernos locales, autónomos, a los gobiernos nacionales. Eso es el objetivo que tenemos. Es la primera vez que dentro de RETI dos universidades organizan este evento de forma conjunta. Y la verdad es que con la vicerectora Carmen Grubio llevamos ya varios proyectos trabajando de forma conjunta con RETI, con las regiones ultraperiféricas también. Estamos con varios proyectos que queremos llevar a cabo y estamos trabajando de forma fantástica. Y yo, bueno, por lo que nos dijo el presidente de la red, ha sido todo un éxito. Además, para que la gente de fuera perciba a Canarias como única. Tenemos dos universidades públicas canarias muy potentes en temas de investigación, en temas de movilidad internacional y nosotros tenemos que vender esta marca Canarias ante todo.